Intrincada metafísica en la poesía Que me busca con ansia cada día Que desliza su luz en mis lados con más sombría Que me abriga en las noches más frías Relativizando hechos absolutos Por los vivos estando de luto Astuto entre libertades cercadas por muros Convirtiendo el grito en un leve murmuro La luz solo existe en la oscuridad En la noche que envuelve a toda la vecindad De día solo se aumenta o se disminuye la claridad Onda y partícula que se alternan con temeridad Apogeos en la desidia sin rostro Que transforma el sol en un simple foco Dimensiones alternativas esbozo Cielos que toco desde cualquier pozo Intrincada metafísica en la poesía Que me busca con ansia cada día Que desliza su luz de mis lados con más sombría Que me abriga en las noches más frías Intrincada metafísica en la poesía Que me busca con ansia cada día Amores secretos del subterráneo Cadenas en las manos y llamas en el cráneo Penas y glorias en el mismo océano El mayor obstáculo es el espacio entero diáfano Centáculos que me atan al frío de los cárpatos El cielo lleno de truenos y relámpagos El mundo sin amparo se me cierran los párpados La brutalidad, la crueldad del bárbaro Intrincada metafísica en la poesía Que me busca con ansia cada día Que desliza su luz de mis lados con más sombría Que me abriga en las noches más frías